En las redes sociales circulaba la noticia que Bruno y Fabio Agostini le dicen adiós a combate. La bomba de combate. Estos dos famosos y queridos combatientes no van más. Fabio y Bruno Agostini no continuarían en combate. Ante el comentario, conversamos con Fabio. ¿Será cierto que se va de combate? Mira, eso es un tema que lo estuve diciendo en un principio, que no quiero tocarlo, es muy delicado, es algo reciente. Tampoco nos hemos dicho tal cosa, pero no queremos hablar de eso. ¿Pero no crees que salgan esas especulaciones? Porque dice que los hermanos Agostini ya no quieren seguir en combate. No sé, no sé. No sé, pero yo no quiero hablar del tema, la verdad. Estoy muy contento, estoy bien aquí, pero de mi boca no va a salir nada. ¿Va a estar aquí o...? Bruno no está lesionado, no va a venir hoy. Está en casa lesionado. A buen entendedor, pocas palabras. Lo único que sabemos es que los hermanos se van porque tienen nuevos proyectos. ¿Sus compañeros estarán enterados que los hermanos Agostini no seguirán en combate? Ah, no, no estaba enterado, la verdad. Bueno, es una pena, ¿no? Pero desearle éxitos y bendiciones en sus nuevos proyectos. Y la verdad que sería una pena, ¿no? Que ya no estén más por aquí. Ah, bueno, no sé, me acabo de enterar ya, será su decisión, pues, ¿no? No creo, no creo, son especulaciones. Yo creo que sí. Si lo dicen por ahí, no sé, yo me habría enterado, creo, ¿no? Ahora, si ellos toman a futuro otra decisión y el canal está totalmente de acuerdo, creo que es lo mejor que, bueno, ¿no? Que si ellos van a tomar otros caminos y realmente son para su crecimiento, pues, ¿por qué no? No estoy enterada, me sacó de frío, Marín. Bueno, no tenía entendido eso. De hecho, ellos varias veces han estado molestos, han querido irse, han sido, han pasado varias cosas, pero no sabía que se iban a seguir. Yo, no, no van a seguir. No, no sabía de nada, para mí estamos felices y contentos aquí. La noticia dejó sorprendidos a los combatientes. Los españoles tendrán su geniecito especial, como todo ser humano, pero también tienen buenas cualidades que sus compañeros van a extrañar. De Fabio, las tonterías que dicen. Y de Bruno, es totalmente distinto a Fabio en ciertas cosas, es más tranquilo, más comprensivo, más papá. Entonces, creo que los dos tienen cositas muy bonitas que se podrían extrañar bastante en el programa. Lo primero, las peleas de Fabio y sus pirofos así bien directos y bien sin filtro. De Bruno, bueno, su trato con la gente, es una persona bien centrada, pero también cuando se pica, tiene los papeles y se mueve Hulk, por lo rojo. De parte de Fabio, sus payasadas, ¿no? Porque él es muy payaso y sí me hace reír todo el día. Y de Bruno, yo creo que es muy competitivo, su actitud acá es como el galán, es el galán. De Fabio, sus ocurrencias, su buena onda, sus ataques de ira que a mí me causaban mucha risa. De Bruno, su amistad, es un tipo correcto, honesto, sincero. Cuando compiten entre ellos, pues, ¿no? Porque es algo diferente. De Bruno, que falte un par de veces a la semana y de Fabio, lo irreverente que es, pues, ¿no? Bruno y Fabio son dos hermanos que le han puesto mucho punch a las competencias. Por eso, y muchas cosas más, en combate dejarán un gran vacío. Que les vaya bien, que bueno, me encantó conocerlos, que son dos chicos excelentes, son buena gente. Y nada, cuente conmigo para lo que sea, porque seremos friends. Que ha sido un gusto conocerlos y trabajar con ellos, que les deseo muchos éxitos y bendiciones, y que espero que no sea más que un hasta luego. Si llegan a decidir otra cosita y van a ir a tomar otros rumbo, les deseo lo mejor. Y si se quedan en ATV, especialmente en combate, pues, sigan aquí felices y alegrando a la gente, que tiene mucha gente que los sigue y los quiere. Bueno, hermano, lo mejor para ustedes, espero que tomen la mejor decisión, todas las bendiciones y el éxito, porque ellos saben que son, como y fuera mi familia igual, bendiciones. Bueno, que combate siempre va a ser su casa, que combate va a estar con las puertas abiertas, porque estoy seguro que van a regresar, porque el que juega combate, siempre regresa, siempre. Si se van para algo mejor, que vayan, pues, ¿no? Si es para mejor, bacán, ¿no? O sea, les deseo lo mejor a mis amigos, que es un montón, y bendiciones, pues, ¿no? Y que todo siga para adelante y que te hagan mucho éxito, ¿no? Pero sería una pena igual, ¿no? Los extrañaría muchísimo. ¡Báil, báil! ¡Báil, báil! ¡Báil, báil! Señoras y señores, con ustedes, Rosanita Fernández Maldonado, el flaco Gianotti y el medíxene míxene. ¡Wow! ¡Arranca ya! ¡Hola a todos! ¡Estamos esperando a Zoana! ¡Oye, dice Zoana! ¡Se está cambiando! Dice que cuando yo pasé la nota de los Agostini, volaron así, cosas por atrás, de ropa a Zoana. Oye, hoy Andrea San Martín en el programa lo cuenta todo. Sí, la vi en el camerino, ya tiene su barriguita, Andrea San Martín. Y la música con... ¡Escucha! ¡Auténticos decadentes aquí, en vivo! ¡Mostra que la gente se enamore de mi voz! ¡Dale peso, Maniche, a la música! Luis Enrique, la guerra que se ha destacado entre las chicas Playboy es alucinante. Oye, Jenny Gume, Olinda Castañeda, Tilsa Lozano y hasta Karen Dejo está en esta guerra. ¡Caren también! ¡También! A ver, Playmate. Tilsa no ha salido tampoco en la Playboy latina ni americana, así como tú estás en la página. Tilsa ha hecho Playboy TV, que son videos para... Entonces podríamos decir que las únicas peruanas que han salido en Playboy latino eres tú y Karen Dejo. Que yo sepa, sí. Tremendo debate más importante que el caso Gerald Oropesa se ha generado en Hola a Todos, a raíz de la publicación de la revista Playboy Latinoamérica, donde Jenny Gume aparece en una de sus páginas. En verdad yo estoy muy feliz porque estoy en la revista que quiero estar. He hecho fotos para la revista, aparece una chica Playmate y aparte voy a estar en Bahamas en julio con muchas chicas Playboy en un festón que va a dar el pego. Entonces, ¿qué más puedo pedirle? Tengo una familia hermosa, un hijo maravilloso, una pareja que me adora. Entonces, ¿qué más? Con el pecho bien hinchado de orgullo, la CUMEN plazó a todas las que se hacen llamar chicas Playboy a que muestren como ella la revista donde aparecen, para así tener credibilidad. No, escúchame una cosa, ¿no? A mí en verdad no me interesa lo que digan. Que venga acá con su revista. Ahí está. Se ha hecho... Pero ¿quiénes son las peruanas que verdaderamente han estado en Playboy? ¿Y cuántas revistas existen? Yamila Piñero nos ilustra sobre el tema. Playboy es la de Hugh Hefner. Se crea, no sé, hace cuántos años, que fueron tapa Marilyn Monroe, millones de actrices. Ya. Playboy vende su franquicia a diferentes países. ¿Por qué? Porque ahí está la plata. Punto. Fácil y conciso. ¿Tú saliste en Playboy? Argentina. Solamente Argentina. En Holanda y Portugal, la reedición. Pero no fui tapa, creo que estuve adentro. Cada persona que hace su foto para la revista Playboy, hay chicas que hacen tapa porque son muy lindas, porque pasaron un casting, igual fuera el casting, o porque son conocidas. ¿Ya? Pero hay otras personas que salen adentro, que hacen el relleno, pues, ¿no? Porque no puede haber una sola foto de una chica en una revista donde hay fotos de chicas. Entonces, ahí es donde salen todas las chicas que van adentro. No hay un real o un irreal, o hay un romaña o una argentina. La cuestión es que el tío fue muy inteligente y dijo, Playboy vende en Estados Unidos, va a vender en todo el mundo. Entonces, según esa explicación, podríamos mencionar a todas las peruanas que han pasado por Playboy. Hoy, algunos nombres, quizá no los reconozca. Karol y Darlín Bernahola fueron elegidas Playmets de enero del año 2000. Digamos que en Perú fueron las pioneras. Luego, nuestra querida Tilsa se consagró como Miss Playboy TV 2007. Les quiero presentar a Risa Lozano, que es nuestra nueva Miss Playboy TV Perú. Así que la recibimos como se merece. En mayo del 2012, la chiclayana Yelina Sánchez fue dos años consecutivos Playboy Golf para las ediciones deportivas de la marca. Bueno, yo me dedico al modelaje y al canto. Fui ganadora de Playboy Golf por dos años consecutivos en la ciudad de Nashville, Tennessee, en los Estados Unidos. Y gracias a ello, me abrió muchísimas puertas. Pude conocer al famosísimo Hugh Hefner, estar con las conejitas Playmates. En ese mismo año, la modelo Lourdes Luján se convirtió en la nueva peruana que posó en la revista de Hugh Hefner. En el 2014, Olinda Castañeda posó para la revista Playboy Rumanía y, según Olinda, podría ser portada de Playboy México. Playboy Rumanía es una de las revistas más importantes en Europa. La puedes descargar, tú la puedes buscar en internet y la revista se descarga gratis. Les tengo una primicia, chicos. A ver, escúchenme. Estoy en conversaciones fuera de salir en portada de Playboy México. Este año, Karen Dejo también apareció en las páginas interiores de la revista. Tanto Tilsa tiene, mi respeto, es una chica hermosa. Creo que entre todas las mujeres, en lugar de atacarse y en lugar de quizás hacer calificativos, que no he escuchado nada, debemos apoyarnos entre todas las mujeres. Porque es muy difícil que una peruana rompa las barreras y esté afuera haciendo un trabajo, ¿no? Olinda, Tilsa, este... ¿Me estás comentando? Jenny Kume. De Jenny, bueno, de Jenny no sé, pero felicitaciones a todas. Todas tienen oportunidades, todas quieren verse regia, sentirse regia y a la que le liga, le liga, ¿no? Y finalmente la castigadora Jenny Kume consiguió estar en una cara de la revista Playboy Latinoamérica. Ahí está para todas las chicas que quieran revolcarse ahora más, desmayarse, no sé, lo que quieran. Con revista en mano hablamos con algunos combatientes para saber qué les parecía la aparición de Jenny Kume en la revista. Y esto fue lo que dijeron. ¿Qué te parece Jenny Kume? ¿Qué es la hija? Es la hija. No, chico, ¿en serio? Es Jenny Kume. ¿Qué te parece Jenny Kume, Diana? Bonita. Ay, sale bonita. Sale muy bonita. Es la hija de Jenny Kume. A mí me contaron eso. Yo no entendí entonces la nota que pasaron ustedes, chicos, porque la señora fue defender a su hija que sí había salido. ¿Qué año es la revista? En 1991 nosotros lo hacíamos, yo lo hacía yo. Este es 2015. Sí, en 1991. Hoy no sabía que lo que es por año era hermana. Sí, es que están diciendo una recopilación. Ah, ok. ¿Qué sigue? La modelo de Victoria's Secret. ¿Quién es? La ex de Joshua. ¿La ex? ¿La Grace? No, Jenny Kume. ¿Qué? Jesús Marín. Sí, ¿qué está pasando acá? Rico, foto. ¿Qué opina de Jenny Kume? Ay, Dios mío. Pero ven, 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 ven. Yo quiero saber, ¿tú saldrías en una revista Playboy? ¿De cuál? ¿Yo? Obviamente, Calata. Oh, mi Dios. Claro que sí. Pero si gano un millón de dólares, ¿de ahí sí saldría? ¿Y tú? No, yo ya gané un millón de dólares. Ya, que si no. Bueno, con un millón. No, ahora dos millones. Hay que subir la propuesta. Argentina, Brasil. La Rubia y la Morocha. No, hay gente, hay gente. Hacemos reedición así mundial. Así es. ¿Qué te parece? ¿Tú vas a comprar la revista o no? Yo tres millones doy. Ah, listo. Háganme. Mañana mismo vamos a la tierra. Finalmente, es bueno aclarar que en Playboy, a lo largo de su historia, han salido millones de mujeres, de las cuales solo menos de 10 chicas han sido peruanas. Así que un aplauso a las que abren camino para que cada vez más compatriotas tengan chamba y puedan aparecer en la prestigiosa revista Playboy. Metiche, la hija de Jenny Kume. Hola, hola, hola. Buenos días, Soana. Buenos días, Soana. ¿Cómo estás? Soana. ¿Tú me estabas diciendo? Una desfilada, una desfilada. Una desfilada, una desfilada, una desfilada. Ha venido con ganas de mostrar. Mira, mira, mira. Dale, ahí está. Ella es Soana, la hermana de Aida Martínez. Re cantadita. La hermana que no toma el gol. Además, es una chica Playboy. Sí. Ojo. A ver, explícame bien. Cuéntanos, por favor, Soana. Ya estaba concernada con Jenny Kume. Sí, sí. Voy a dar mi punto de vista. Yo, alejame un poco la cámara que se empiezan a atar las patas de gallo. Y a la mañana tengo la cara todavía hinchada. Bueno. Yo hice para Playboy, toda la lencería, hice 20.000 desfiles de Playboy, que tengo 20.000 fotos. Para la revista, en ese momento me habían ofrecido tapa. Yo había salido un reality muy conocido de Marcelo Tinelli. Y había que mostrarla a Chocho. ¿Se puede decir Chocho? No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. El público ya sabe que salir desnuda, desnuda nada más. El alien. Entendemos, Soana. Entonces, la verdad que yo dije, no puedo mostrar esta porquería. No, 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 no. No, no, no. No califiques tanto. No, no, entonces no quise hacer tapa, entonces sí acepté hacer la parte de los desfiles con la lencería y bueno, ahí estoy, mi historial en Playboy. Pero, disculpen, quiero ver la foto de esta. Un aplauso al fotoshodeador que hace esta revista. Al photoshopeador. Un aplauso, un aplauso. Porque yo la he visto en persona, tiene la cara masticada por un bailar. Esa chica es mamacita. Pero, Soana. Es divina, ojo divina, pero tiene la cara, pobre, es la de su piel. Todo el mundo se pone un retoque. Ahí tiene mucho filtro, eh. Ojo. Bastante, ¿no? Bueno, pero todo el mundo retoca la foto, siempre. Es Rosana, Rosana. Pero ahí parece que hay bastante photoshop en el caso de Jenny. ¿Qué pidió? ¿Pero cómo fue? ¿Ella se presentó y le sacaron esa foto allá? No, 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 no. Es parte de un concurso que hay y ella se ha tomado la foto. Ella mató la foto. Ella mató la foto. Soana, ¿tú has visto a Jenny Coombe en persona? Yo la vi, chicos. Sí, acá. Tuvo 17 votos, ¿ah? Para participar ahí. Yo, eh, ah, mirá, yo la vi y yo le recomendaría un peeling o volver a nacer. ¡Ah! Oye, pero escúchame. Tiene 40. Soana, en el Twitter están poniendo que ella es más guapa que tú. Soana, tiene 42. Es lo que hay, no importa. A algunos le gustará a ella, a algunos le gustará a ellos. Hay público para todo, pero muy generoso. Pero no te gusta esa foto, así, a la cierta. Esta foto está hermosa. La foto, la verdad, está muy bien. ¿Qué es lo que no te gusta, entonces, Soana? La persona, personalmente. ¿Y a qué? ¿Pero por qué? ¿Qué tiene de malo? Porque te parece que te están engañando, digamos, que la foto no es ella. Me parece que hay un poquito excedido de Photoshop ahí. Pero ella dice que va a ser portada de acá a dos meses, ¿ah? Ojalá, pero ¿dónde? Ahora, ¿cuánto billete crees que le ha caído tú a la señorita? Ella puso plata. Ella puso plata. Escúchame, Soana. La realidad es que esta foto, Soana, forma parte de un concurso. Ella está participando de un concurso y luego es que nos cuenta ella que ha viajado a Estados Unidos, donde sí le han hecho una sesión de fotos. Pero cuando viajó le dijeron, nena, volviste a tu casa. ¿Tú crees que con esa cara, ella no iba a estar en la portada? Sí, claro que sí. Yo creo que con mucho Photoshop, sí. No seas así, Soana. Más Photoshop que hay ahí en esa foto de ahí. Sí, pero escúchame. O que se lleve al fotógrafo y al Photoshop que le hicieron esa foto, se lo lleve a Estados Unidos. Ahora que has estado en Playboy, Soana, a las participantes de este tipo de concursos, ¿les pagan una plata por ir? No, es gratis, vos mostrás el foto gratis. Es gratis. Vos mostrás todo gratis. Pero en los desfiles que tú hacías se te pagaban. No, yo te hable en serio. Obviamente, me voy a salir en vuelo por la vida, ¿no? Por si acaso, por qué pico. Soana, pero a ver, sin hablar así muy, muy detalles, ¿por qué no aceptaste hacer una portada? Tranquila con la portada de... Necesito, necesito, necesito un monólogo. Compito, compito. Necesito un monólogo y sentarme ya para hablar de eso. A ver, ok. Voy a explicar. A ver. Mi papá, esta boca la heredé de mi papá, aunque todo el mundo piense que es... ¿Qué era el insura? Y ha sido lirónico. Esta boca es la insura. Es de verdad. Pero me vinieron dos de estas. Una horizontal y... ¡Oye, papito! ¡Pito, papito! ¡Pito! ¡Pito! Ya, escúchame. Por favor, sí, chicos. ¿Por qué no hizo fotos para Play? Soana, Soana, 9 con 31 de la mañana. Y aparte, que tenía como muchas capas. ¿Viste la cebolla? Muchas capas que venían. ¡Oye! Necesitas un manual. ¡Un manual! ¡Sí, Soana! Sí, Soana, mejor con tranquilidad. A ver, Karen Dejo, ¿qué te parece? Porque también hay una foto de Karen Dejo ahí. ¡Rejo, la desgraciada! El teléfono de Malú se ha rajado. Sí, la foto de Karen Dejo se la pueden mostrar también. Y ella sí, como hizo Jenny también. También ha participado. A Karen también ha participado del concurso. Mira. Y sale a Regia y no se le ve tanto Photoshop a Karen. Bueno, lo normal, digamos. A Karen se la creo porque... Muy bien a Karen. Yo cuando trabajé con ella al filo de la ley, ella tuvo escenas de sexo con Renata. Sí, verdad. Le salieron muy creíbles, muy naturales. La verdad que como actriz, hacía... ¡Oh, oh, oh! Es muy buena actriz, Karen Dejo. ¡Alta la foto! Tiene muchos años en el medio artístico. La gente está tomando de salud. Algo me va a dar a mí. Muy buena actriz. Le salió tan natural. Ahí está la foto de Karen. Ahí está la foto. Y yo cuando la vi, me horroricé de los ruidos. Dije, ¡ay, Dios mío! ¿Qué te parece esa foto? No, no, no. Hablemos de los ruidos. Hablemos de la foto de Playboy. Y después la vi personalmente y me parece Regia. Me parece Regia. Y acá se ve espectacular, Karen, ¿ah? Sí. Oye, además, esa foto sí no tiene Photoshop porque en la sesión de fotos ella automáticamente subió una a su Facebook. O algún retoque puede haber de repente por la marcura. Es normal que tenga un poco de Photoshop, de filtro, eso para que sea lindo. ¿Tú crees que si te dejan a cuidar a Zoana un sábado y domingo puedes controlar? Oye, bien difícil, no se le puede cuidar ni con una cámara. Pero mira, mi chiche, mira la cintura acá. Mira, 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 mira. Míreme, mira eso, pues. Oye, es... ¡Ay, cuando yo... ¿Esto cuánto es 60? Igualita a Jenny Alvin, a Jenny Kume. 65, por ahí. 65 y plana, plana. 95, 75, 95. Jenny Kume tiene 96, 96, 96. Pero Jenny, Jenny si tiene... Jenny Kume es un lavarropa. La gente nos está escribiendo al Twitter, recordemos el Twitter a todo el mundo, arroba, antvp, con el hashtag hola a todos. ¿Qué dicen? Dicen, yo quiero el especialista en Photoshop de Jenny Kume. Y ella queda así. ¿Cómo quedará, Angelina Jolie? ¡Wow! Pero lo que sí hay que destacar es que Jenny Kume tiene más pompis que Zoana. Pero si yo me pongo un pichicateo, el popo también. Ella es natural, ¿eh? Esta chica es natural. Yo lo que tengo puesto es esto, nada más. ¿No se nota? No, no se nota. No, no se nota. Un poquito, un poquito. Bueno, ok, ¿y la nariz por qué era un tucán? Pero nada más. Pues tu nariz está... La nariz, antes era un tucán. Nada más la nariz y las pompis. Pero a ver, a ver, Yanote. Qué lindo corazón que tiene. Comparas el rostro de Jenny Kume y el de Zoana. A ver. Yo acá tengo un grano, señores. Pero es uno solo porque cuando me está por venir la regla, no lo puedo tapar. Me viene un solo grano. No, la belleza de Jenny Kume es exótica. Yo me quedo con el producto peruano Jenny Kume, pero... ¡Soana! Jenny tiene 42 años. Muchas mujeres de 42 quisieran estar como Jenny. Yanote se queda con Jenny Kume. No contigo. Eso es verdad. Está regia. Ah, bueno. Tiene un cuerpazo, Zoana. 4-2. 4-2. Bueno, si tiene 4-2, suma un poquito más. Claro. Ahora, ¿por qué quizás se queda con ella y no conmigo? Quizás porque... Permiso, ¿eh? Quizás porque ella... Mira esa movidita, mira esa movidita. Ajá. Ah, no. Eso no tiene Jenny Kume, por ejemplo. No. Miren. Oye, con Zoana hay clase de sensualidad. Ay, qué miedo. Ella tiene que volver a Playboy, ¿eh? De todas maneras, ¿eh? Metiche. Tú también, Metiche. El estado costado de Zoana como que transforma a uno, ¿no? ¿Has hecho también videos, Zoana? ¿Has hecho videos también para Playboy TV porque nos juntaste Tilsa? Yo he hecho videos de... Videos de todo tipo. ¿Y qué señalas? ¡Oh, no! Oye. Me permitieron que no me iban a filmar más igual. Pero espérate, ¿te prometieron por qué? Porque los videos siempre los hacían escondidas tuyas. Oye, no, si hemos podido ver tus videos, ¿eh? Hemos visto tus videos. No, no quiero verlo. No quiero verlo. No quiero verlo. Chicos, yo ya después de los 30... No, mentira. Después de los 22, ya nada me afecta. ¿No tenías 28? Tienes 23. No, no. Tengo 25. ¡Gatia, pues! Tengo 25, ni Jenny Cume. Sí, yo también, yo también tengo 25. Bueno, Tengo 26, la verdad tengo 26. Tienes 30, nos han dicho. No, no, tengo 26. Ahora le muestro el carnet de franjería. No te creemos. Estábamos hablando también de lo del Playboy Rumanía. ¿Qué te han dicho? O sea, ¿qué te han dicho que Playboy Rumanía no existe? Estabas comentando algo. La verdad, te voy a improvisar porque no escuché la nota. No, no, pero... Pero bueno, en este caso... Pero Playboy Rumanía, me escuchaste que como que nunca había escuchado del Playboy Rumanía. Nunca había escuchado de Playboy Rumanía. Pero bueno, nada, si sale... Está bien, chicos. Hay público para todo. El Photoshop, gracias a Dios, hoy beneficia a mucha gente. Y mucha gente se dedica a una con un Photoshop. Y cuando la ves en persona, pero te desgracias, ¿no? Ni a media hasta llegan, ni a media hasta. Soana, ¿te ves con tu amiga Yamila Piñero o no? Yo sé mucho que no la veo. Igual, nada, me alegra que la haya ido súper bien porque vinimos las cinco juntas, de las cuales nos quedamos tres, Paula, Yamila y yo. Y la realidad es que me alegra que a las tres nos vaya bien. Yami también estuvo en Playboy, ¿no? Yami mostró todo, pero ella tiene una cosa divina. Pero yo, bueno, que tiene ella abajo, yo ando por la vida, sí. ¡Oh, no, ya, 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 ya! Tiene muy buenas piernas, Yamila. Un ratito ya vengo, voy a tomar un poquito de agua y regreso. No, 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 no. Hay gente que tiene como una nena y hay gente que no. Claro, cada uno cuida sus cosas, bueno, de acuerdo a la... ¿Cómo que cada uno cuida sus cosas? Cada uno, pues, por ejemplo, hay unos que se afeitan, otros que no se afeitan. Igual. No, le estás diciendo que ella no cuida sus cosas. Unas tienen el pelo lacio, otras el cabello ondulado, a eso me refiero. ¿Qué nos pareció que decías que Soana no cuida sus cosas? Me lo operé, me lo operé ya. ¡Ay, mira! ¿Qué? ¿Qué cosa? Está hablando de sus pies, ¿no? Se operó de la nariz, pero no te doy cuenta. Y se operó, pero no entendí. Y con todo lo que sobró, se acabó el hambre en todo África. ¡Oye, no! Soana. Soana, ¿y cómo es la cosa con Rodrigo? Porque ayer... Le encanta la operación. Ayer te peleabas con Aida Martínez. Te peleabas con Aida porque medio que se lo quiso chapar y en la noche te apareces en el aván premier de macho peruano que se respeta. Es que estuvimos hablando y como pareja... Como pareja que somos... Me encanta cuando hace la pierna así. Oye, mira, cuando te pareces así, tu pierna es igualita a la de Aida Martínez, ¿ah? Yo pido la de perfil... ¡Oh, no! No, por favor, yo no tengo dos sucas. Bueno, va. Escúchame. ¿No tienes qué? Tocame la pierna. ¿Qué es eso? A ver, es Enrique. Ahí está. Oye, metiche. Oye, dura, 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 Dios mío. No le digas a Yanotti eso porque Yanotti se vuelve loco. ¡No! ¡Me muero! Se acaba de reconciliar y le vas a hacer que se separe. ¡Qué, Dios mío! ¡Qué bien formada la pierna! Rosana también quiere, por favor, Rosana. Oye, tiene acá... Tocame toda. Soana. Toca más. Voy a tocar. Y poder tocar lo que hace. Es el gimnasio, güey. Es durísima. Es el gimnasio. Igualita a la barriga de Némico. Pero Soana, no te has... Es la verdad. No te has inyectado nada ahí en la pierna, ¿no? Porque está recontradura. Es la cara de Jenny Kume toda fociada. No, no hables así. Y aparte, si te inyectás, esto te crece. Entonces, ya, si esto es una planta carnívora, te crece. ¡Ah, no! Empieza a comer gente aquí, al fila. Soana, Soana, güey, ¿por qué lo perdonaste a Rodrigo si ha estado en coqueteo con Aida Martínez? A ver. Ok, mira, la verdad es que lo estuve... Yo soy calentona. Sí. Picona, picona. No se nota. También que se cae. Chivo, el aire, el aire, el aire, el aire. No, te has robado tú el aire. Mira, tú recibes el aire y a Medici se le escapa. Que me vaya a gustar, por favor. Acá hay agua, si quieres tomar un poquito de gota, te alcanzo. Agua con hielos. La realidad es que yo soy muy... O sea, me enojo muy rápido, pero también... Qué lindo el corazón que tienes, ¿ah? Tienes un corazón... ¡No, no! Ya no, cotico, pórtate. Ya no, ti, por favor. Me encantaría que un hombre me sienta el corazón, pero hay 700 centímetros cúbicos de plástico. Tenemos una llamada, Medici. ¿Sí? ¿Aló, Úrsula? A ver, buenos días. Úrsula Bosta. Hola, Alcónicos Anónimos. Uy, hay más Twitters. A ver si me ayudan. A ver, Luis Enrique, por favor, con los Twitters. Escucha, Soana tiene que entrar para el equipo verde. ¡Uy, me muero! Ahí la guerra. Guerra con Karen Dejo, ¿ah? Sería guerra con Karen con Yamila. Sería muy caro. Yo estuve en San Fermo. Hola a todos a Soana. Yo ya estuve en un programa de reality. Me encantó. Muchas gracias a mi venida a la tarde, que me abrió las puertas. No me metería ni cagando. ¡Oh, no! ¡Suegan a las nueve! ¡Suegan a las nueve! ¡Suegan a las nueve! ¡Contrónate! ¡Suegan a las nueve con cuarenta, sugan a las nueve y cuarenta en todo el Perú! Oye, que tiran gelatina, que tiran barro, caca de pájaro, que tiran placenta de bicho. Pero una cosa, pero bien, ya, ahí a los feos, pero los camerinos, bien que chapaste rico con Sebastián Liz Arzaburo. ¡Papuro! ¡Ah! ¡Andre! Perdón, pero es verdad. ¡Uy! Es verdad. Más adelante, más adelante, Andrea San Martín está con nosotros. Ya está en el estudio. ¡Ya somos amigas! ¡Ya somos amigas! Ya Andrea olvidó a Sebastián para toda la vida, creo, ¿no? ¡Somos confidentes! ¡Metiche! Andrea está escuchando todo aquí, ¿eh? Por supuesto. Andrea, ¿cómo estás? Bien, chico. Gracias, gracias por la invitación. Dice que chapaban en los camerinos. ¡Andre! ¡No que somos amigas ya! Andrea, ¿somos amigas o no somos amigas? Uy, ahí viene, qué miedo, qué miedo. A ver. Uy, la loca. Oh, no que somos amigas ya. ¡Amigues, amigues! ¡Y no, que amigues, amigues! ¡Presirio! ¡Ja, ja, ja! ¡Buenos días, Andrea! ¡Es una niña! ¡Es una niña! ¿Sabes qué? Me acabo de acordar, no me he dado cuenta en qué momento nos han puesto juntos en todos los programas. ¡Ja, ja, ja, ja! O sea, tengo que estar contigo. Yo vengo a trabajar acá, a aprender mi speech, a hacer mi desfile, todo lindo, y tú te apareces en todos los programas. Es que estoy tipo figurete, tipo droopy, ¿viste? Estoy acá, ya. Se está colgando de ti, Andrea. ¿Y a más droopies? No, gracias. Ah, no, droopy, droopy. ¿Cuánto la quieres, Andreita? Más adelante vamos a hablar de las tales droopies. No, yo digo droopy, droopy del miñequito que aparecía en todos lados. Bueno, luego hablamos con Andrea San Martín sobre el tema del embarazo, sobre Sebastián Lizarzaburu, sobre Bruna Grimaldi, y sobre Melisa Paredes. Sobre todo a la desgraciada. Ah, y luego estuve en el avance premier de Full Monte, así que más adelante vamos a ver todo eso. No se lo pierdan. No, se pierdan. Y Soana, qué miedo su boca. Oye, amárrala, ya venimos luego del corte. ¿Qué hora todos? Este es el show de las mañanas. Caliente, caliente, chochito. Caliente, caliente, chochito.